Llegamos al Torricón y qué sorpresa nos tendrá preparada nuestra buena amiga. Voy a soltar primero a la inquilina. ¿Inquilina? ¿Quién será? Ya me está esperando allá, fuera Machín. Os explico, Catalina va con las ovejas. Bueno, con las ovejas y con las cabras. Va con ellas durante todo el día. ¿Qué pasa? Que por la noche la meto con los mardanos porque eso no lo puede abrir. Porque si no, las vallas del resto de corrales las abre. Entonces, duerme con los mardanos y durante el día está con las ovejas. Cata, ¿nos vamos? Venga, cariño. A Catalina la tengo aquí en Alto Ricón. O sea, está todo el rebaño en Alto Ricón. Pero a ella la tengo aquí en el corral porque ahora las otras ovejas están en el pastor eléctrico y están cerca de carretera. Entonces, para evitar algún susto, Catalina está aquí conmigo. Mira cómo aprieta la tía que ha apretado esta cuerda que no veas. Mira, Cata, Catalina. Ven, Cata. Ven, corre, cariño. Va, chin, fuera. ¡Ostras! Catalina. Cata, cariño. Venga, que nos vamos. Catalina. Parece que está un poco mosca. Está enfadada. Ven, cariño, ven. Que nos vamos. Catalina. Va, que nos vamos. Vamos. Mi amor, Catalina. Vamos, mi vida. Venga. Las dueñas ya están fuera y ahora sacamos al rebaño secundario. Las dueñas son Catalina y las cabras. Y ahora llamamos a las otras. No me cojo ni palo porque en realidad solo cruzamos el camino y ya tenemos el campo ahí. O sea que no me cojo ni palo. Y la misión del perro lo he soltado porque Catalina cuando llega ahora a la red me hace un amago de irse de fuera ella. Entonces, para cerrarla dentro necesito perro. Que los perros ya han aprendido que Catalina tiene que ir dentro. ¡Checa! Uy, están contentos todo el mundo, ¿eh? Bueno, el día de aire a los animales les da por jugar más. Ven, machín. Quieto. Palomo. Quieto. Quieto, machín. ¡Oh! Se ha asustado la niña. Cariño, vamos. ¡Uh! ¡Rta! ¡Checa! ¿Veis? Catalina, de directa al medio. ¡Rta! ¡Checa! Cuando entra dentro de la red se restriegan en el mismo sitio. Ahora se le escapan los pedos. Tú no lo has oído, pero se le escapan los peditos al correr. Mírala, mírala. Cada vez que corre se le escapan los pedos. Podríamos meterle un micro a Catalina. ¿Hay alguna gente que le pasa eso? Que según qué movimiento hacen se le escapan los pedos. Pues a Catalina cuando corre también. A ver, que os enseño el menú que tienen. Pasen y vean. Pero no lo veremos hasta el próximo episodio de El Campo es Nuestro. Reservad mesas si no queréis estar en la lista de espera.